Que los cumpla Feli, que los cumpla Feli, que los cumpla Roberto, que los cumpla Feli. Bueno Robert te deseo lo mejor en este día tan especial para vos y te mando un fuerte abrazo y que se te cumplan todos tus deseos, tus anhelos de tu corazón se han concedido, así que Dios te bendiga. Robert te quiero desear un muy feliz cumpleaños, que tengas un hermoso día junto a los tuyos, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Hola Robert, feliz cumpleaños, que se te cumplan todos tus deseos y te quiero un montón, como siempre te digo, te requiero, feliz cumple. Feliz cumple Robert, que se te cumplan todos tus sueños, muchos éxitos para este año y que la pases muy bien. Quiero saludarte Roberto en este día en el que cumplís 40 años, 40 verdaderos años, muy bien llevado, una vida de líder, de éxito, de ejemplo. En lo personal sos un ejemplo para mí y lo seguirá siendo. Aprendí mucho y tengo mucho que aprender. Te quiero dar todos mis saludos, todos los buenos deseos y me animo a decir en nombre de las chicas que estuvieron, que están y que seguramente van a estar también. Te queremos desear lo mejor del mundo y que pases un excelente día. Felicidades. Hoy es jueves 25 de mayo, estamos aquí en el noticiero para anunciar la noticia más importante del espectáculo. Una de ellas habla del cumpleaños de Roberto Edgar. Está cumpliendo 40 años, el líder de Volcán. Así que felicitaciones, grande Roberto. Cuatro décadas para festejar y lo van a hacer a lo grande en Fuerte Iguazú. Roberto querido, que sea de la mejor manera, con todos los éxitos y augurios de la gente de la producción de TV Música. Que te queremos mucho. No voy a poder estar allá, pero mi saludo es extensivo hacia vos y que pueda pasar junto a los chicos, a tu familia, a tu hijo, a tu señora. Realmente que sea de la mejor manera. Feliz cumpleaños, Robert. Te queremos. Hola, Robert. Quiero desear un feliz cumpleaños. Que la pases bien con toda tu familia. Y bueno, gracias por todo por hacer lo que haces por nosotros. Bueno, Robert. Quería darte un muy feliz cumpleaños. Que pases muy bien. Gracias por estos seis años de TV Música, de esta hermosa familia que formamos entre todos. Y nada, desearte lo mejor y muchas deliciosas. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, queríamos desearte un feliz cumpleaños. Sabemos que estás cumpliendo 40 años, que no es poco. Y sabés que siempre te agradecemos por todas las cosas que nos diste, por dejarnos formar parte de esta producción, que ya va para siete años y estamos muy contentos por eso. Así que te deseo un feliz cumpleaños. Sabés que te quiero mucho. Te apreciamos mucho. Hola, Roberto. Quería desearte un feliz cumpleaños. Que pases muy bien junto a toda tu familia y tus seres queridos. Gracias por todo. Te queremos mucho. Feliz cumple. Feliz cumple, Robert. Siete años no es nada, Roberto. Y acordate que vamos por más TV Música para vos. Robert, querido. Feliz cumpleaños. Feliz 40 años. Feliz cumpleaños. Desde ya, bueno, te deseo lo mejor, de mi parte, de todo corazón. Quiero agradecerte también porque siempre estuviste con nosotros, siempre nos diste una mano, a mí, a toda mi familia. Estar en la producción de TV Música es lo mejor. Desde ya muy agradecido, muy agradecido. Y bueno, como siempre decirte que así como vos nos diste una mano a nosotros, también siempre vas a contar conmigo, con mi familia, que siempre vamos a estar al lado tuyo, peleando en todo, en todo. Así que desde ya, te deseo lo mejor y un feliz cumpleaños. Que los cumpla, feliz, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla, papi, que los cumpla, feliz. Y te amamos, mi amor. Un beso. Gracias por todo lo que haces por nosotros. ¡Adiós! Música Abel, bebe, joio Abel, bebe, joio Abel, bebe, abel, bebe Abel, bebe, joio Abel, bebe, joio Esta data querida Toda felicidad Por tus años de vida Obrigado gente, muito obrigado A mí en Aquiles Puerto Iguazú Será increíble A mí en toda la gente que me acompaña Hoy en estos 40 años Que estoy cumpliendo Muchísimas gracias a todos A todos los familiares A todos los amigos A mi hijo, a mi familia Que está cada presente conmigo Esta noche es maravillosa Así que quiero agradecer A todos, a todos los que están ahí Acá está la gente En Aquiles Puerto Iguazú Que están acompañándome en For En estos 40 años Así que gracias a Dios Una vez más Por tanta bendición Con mi familia Con mis amigos Y con todos ustedes que están ahí Esta noche es maravillosa Quería compartir con ustedes Estas imágenes De aquí De Puerto Iguazú Misiones Argentina 40 años Para vos Si quieres tener éxito Y cambiar de raya Y cambiar de raya Si quieres tener éxito Y cambiar de raya Quieres que dar de forma Tu colita chata Hay que usar Con bachita con Julito Porque está de moda Tenerlo paradito Hay que usar Con bachita con Julito Porque está de moda Tenerlo paradito Si quieres tener éxito Por donde vayas Tenés que tener siempre Tu colaparada Si quieres tener éxito Por donde vayas Tenés que tener éxito Por tu colapar Hay que usar Con bachita con Julito ¿Dónde están hijos? Mi primer hijo Hola decirle a la gente Hola Hola ¿Cómo te llamás? Puerta Ah, Puerta ¿Habéis decir hola Normalmente a la gente? Hola Hola Bien, bien mezclado Ahí está Perfecto Vení, vení Venga, vení Venga los dos Venga los dos Vamos a sacar un numerito Un numerito, ¿sí? A ver Para, ah bueno Ya sacó ¿Está? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Uh, vení Venga, Venga Venga Mostrar Mostrar a la gente Ahí Acá está el tupón El Venga 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 ¿Quién será? ¿Quién será el ganador? Es 10 hombres Sí Acá sacó Es un Hombre Miren Miren que Miren que enojada Están las mujeres ¿Dejamos este culpón ¿Sacamos otro? No Los hombres Tienen que decir Que sí ¿No? ¿Hombres? ¿Vale este culpón? Sí ¿Por qué es el ganador? Miren que el ganador Miren que el ganador Miren que el ganador Es un ganador Miren que el ganador ¡Un aplauso para Edison! ¡Felicidades, Edison! ¡Felicidades! ¡Claro! ¡Importantísimo! Vamos a ver si él se llama Edison Rodríguez Caballero Pueden sacar una foto si quieren Me dispuesto a hacer acá Él se llama Edison Rodríguez Caballero Ahí está Edison Rodríguez Caballero Acá está el jugador ¿Está listo el arranque? ¿Está listo? Se ha ganado Edison Ahí está Y en los dos malditos ¿Qué? ¿Está listo? ¿Es un helado? ¿A qué? En la vida va a jugar, es que tú me diste la salta, cuando yo más te amaba, y me cansa de llorar, y me cansa de llorar, esa parte que me encanta. Si me mentiste una vez, puedes volver a venir, porque yo solo me pasé, y me cansa de llorar, y me cansa de llorar, esa parte que me encanta. Luz con tu mojita, y me encanta el amor, por tu martita muda. Vamos, Paco. ¿Está pasando bien? Está pasando bien, ¿está pasando bien? Era, así me va a gustar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!